...y acaldecer a sus manos, mis esfuerzos merecían, te lo dije que no sería en vano Yo crecié en el infierno, amenazamos su costado, 492, gracias a los salados Seguiré y comenzamos todos estos años, si estos son los estudios, quiero vivir de nuevo Soy creyente de mi Dios, me dio un cita, no le paré los daños Hoy soy más cárcel porque me hice un cerco, el rey hasta luego no diga porque me está pidiendo Mucho barrio, lo mando a patrocarse, pensó a todo que nada tuvo y pudo superarse Enamorado del micrófono, y como no, vamos a hacer la music y todo perdonó Amigos del color para bailar este romance Estos H7-7-Street desde el grito a los calientes Representando Zacatecas, 4492, somos chingados, no Quiero un grito para la banda, dice por favor, ¡Volvete! 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 ¡Volvete!